Hola Sergio, para mí, qué tal, buenas tardes, para mí es un gusto grabarte nuevamente otro video más, Sergio, y bueno, te quería comentar que está fantástico tu grupo, che, de Valeria, el que vos, el Facebook que vos armaste, y bueno, te voy a comentar un poquito de, después es mío, el video, ¿no? Te voy a comentar un poquito de Valeria, ¿no? Bueno, precisamente de eso es de tanto tu grupo, ¿no? De Facebook, este, del grupo de Valeria Lynch, y bueno, yo he tenido, como vos bien sabés, que ya creo que Sergio, que algo te comenté, he tenido varios discos de Valeria, ¿no? Y uno, siempre, tengo, de cada disco, tengo un elegido de ellos, ¿sí? De Energía, te puede hacer que me guste Energía, este, Noche de Brujas, ¿sí? En realidad, todos los temas que ha grabado Valeria, están fabulosos en cada disco, ¿no? En cada disco, este, todos los temas son, este, fabulosos, ¿no? Y bueno, y el primero que he tenido, este, ha sido para cantarla a la vida, después, bueno, la fue, la fui siguiendo, ¿no? Eh, lo que vos has publicado en el disco, cassette y compact, mis mejores canciones, ¿sí? Y, este, también te comento que lo he tenido en disco, vinilo, y en compact, ¿eh? Cacervo, ya sabes, ¿no? Porque, por lo que te comenté, que, el Cacervo, si no, que fui amante del cassette, ¿eh? Así que, bueno, este, después, fui siguiendo la, este, me gustó, también el disco, que lo tuve, también, eh, Sergio, creo que en tu canal lo comenté, Eh, Háblame de Amor, o sé, Canciones, que, bueno, yo me acuerdo que ese tema era el tema central de la telenovela Buenos Aires, Háblame de Amor, ¿eh? Eh, bueno, eh, para allá por el 91, y después, bueno, después, eh, Tenido Sin Fronteras, eh, como ya te decía, para cantarla a la vida, Eh, energía, ¿eh? Eh, mis mujeres canciones, Valera Lynch en sus mejores momentos, bueno, y, me, 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 me gusta, eh, me gusta mucho, me gusta mucho la voz que tiene María, ¿no? María Cristina, dejo, de, un poco, un poco de lado, dejo a Valeria, ¿no? Para decirla como mujer, a la señora, eh, María Cristina Dancelotti, ¿eh? Y, bueno, y, a mí me, 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 me gustó, eh, siempre, y, bueno, eh, de, de cada uno, Sergio, de cada uno de, de sus temas, yo tengo un elegido, por ejemplo, de, non-play, energía, noche de brujas, que es como un plug, viste, algo así, y después, eh, después de, para cantarla a la vida, robó otro la mano, y el mismo tema, que da título al disco, para cantarla a la vida, después, después Sin Fronteras, Sin Fronteras, que sea otro disco, Sin Fronteras, también queda, el título al disco, también, ¿no? Sin Fronteras, ¿no? Son, eh, clásicos, ya, porque yo lo llamo clásicos, porque, bueno, María, este, dejando el personaje de Valeria, ¿no? Por un lado a Valeria, eh, divina ella, este, yo creo que, que, bueno, que, que, uno también canta historias, o, lo que, o lo que siente, o lo que el alma siente, vos, fíjate que, en el disco, o sea, si vos te pones, a ver, no sé si, lo has tenido, hablan de, a ver, un disco, espectacular, que ha hecho, eh, grabando Valeria, para la de Raza Víctor, ¿sí? Porque, la habló mucho, para la de Raza Víctor, este, yo, la conocí a Valeria, cuando, o sea, sus discos, porque, nunca me han podido llevar a conocerla personalmente, pero, este, y grabó de sus camisas para, bueno, para, films, eh, después, a partir del año 84, se pasó, firmó contrato con la de Raza Víctor, ¿sí? Y, de ahí, bueno, para esa compañía disquera, eh, grabó varios discos, eh, Valeria, ¿no? Entre ellos, esta, energía, a cualquier precio, eh, para cantarle a la vida, y, bueno, y, después, eh, he tenido, no solamente vinilos, sino que he tenido, eh, Compact, también, Compact, eh, Caravana de Sueños, eh, Algo Natural, eh, vos, que la tenés, Sergio, y vos, a ver, que debés saber, también, eh, eh, el Compact, eh, Algo Natural, traía el, el video adentro, incluido en el, en el, en el, en el disco, del tema, No Siempre el Amor, te cuento una, algo, vos sabés que cuando yo compré Sergio, al disco, claro, yo compré Rosario, ¿viste? Y decían que el disco, eh, que el disco, eh, traía el tema, entonces yo digo, ¿cómo? Se olvidaron de darme el video, digo yo, porque, yo pensé que el video, venía aparte, y no, era que venía en el mismo disco, y, la revista, con la historia, de, entonces, el video, de No Siempre el Amor, del disco, algo natural, tenías que verlo en la PC, para poder verlo, en video, ¿viste? Y después, bueno, después, eh, cada disco, uno mejor que otro, ¿viste? O sea, eh, le hablan de amor, si vos, que sos un fan de Valeria, también, Sergio, eh, 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 has tenido el LP, no el KC, el LP, de Hablan de Amor, venía, el disco, con un póster, o sea, que, que vos, si, si vos querías, podías hacer, y mandarlo a hacer, a pegar el póster en un cuadro, tenías un, un hermosísimo cuadro de, de Valeria, porque venía, en el, en el disco, Hablan de Amor, venía, el disco, más el póster, eh, y bueno, y ahí, bueno, ya lo empecé a escuchar, a escuchar, y, empezó a, a gustar, empezaron a gustar los temas, y bueno, y el día de hoy, que soy como vos, un, un fan de Valeria, pero yo te digo, tengo algunos de Valeria, che, no, no, no tengo todas, digamos, de Valeria, pero bueno, eh, eh, algunos de los que ya te nombré, eh, mis mejores canciones, para cantar la vida, eh, el Sin Fronteras, eh, Hablame de Amor, Valeria Lenche, en sus mejores momentos, eh, después, también lo tuve repetido en Compact, eh, mis mejores canciones, el que he tenido en Compact, es Caravana de Sueños, también, y bueno, Sergio, eh, muy lindo tu grupo, eh, eh, fabulosísimo tu grupo, eh, este, seguiste subiendo videos así, que, a mí me encanta, me encanta cuando la gente publica algo que pone, que, que llame, o que, o que, o que, cada cual sabe cómo maneja su canal, eh, cada cual, aclaro, cada cual sabe cómo maneja su canal, eh, su Facebook, pero a mí, es lo que más me atrae, en cuanto a lo que, eso, no, que vos, por ejemplo, la pegamos, justo la pegamos, con que, con que, bueno, tenemos, casi, la misma mayoría de, en gusto musical, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, también, Ana Gabriel, eh, Roberto Carlos, de Ana Gabriel, he tenido, el disco de, ¿cómo es? El disco de, el disco de Silueta, el disco de, de Ana Gabriel en vivo, el, eh, eh, después he tenido en Compact, de Ana, Bien Como Tú, Ayer y Hoy, eh, así que, bueno, a disfrutar de la música, Sergio, que, yo ya te conté, que tengo problemas motriz, que soy discapacitor motor, y, bueno, a disfrutar de la, de la vida, la música, que es parte de la vida, y de la buena vibra, Sergio, te felicito muchísimo por tu canal, y, desde aquí, de Marvel, te mando, un abrazo, enorme, y, estamos en contacto, como tú mismo has dicho, cada vez más cerca, stop, chao, chao.